El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluck, en rueda de prensa celebrada en Copenhague, advirtió este jueves que desde el inicio de la desescalada en los países de Europa, la región ha experimentado un aumento de positivos por COVID-19. El funcionario afirmó que en 11 países, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo, y de no controlarse, pondrá de nuevo al límite a los sistemas sanitarios europeos. Al mismo tiempo, también elogió la labor de las autoridades sanitarias de España, Alemania, Polonia e Israel, por haber controlado rápidamente los rebrotes peligrosos de coronavirus que surgieron en sus territorios durante las últimas semanas. Las cifras actualizadas de la pandemia muestran su aumento en diferentes regiones del mundo, por lo que el llamado es a no confiarse y ser más exigentes. Hoy, los casos de contagios superan los 9,5 millones de personas, las muertes ya son 486,128, y los recuperados rebasan los 5,2 millones. Te propongo, Diana, ver los países con mayor incidencia de la enfermedad. Estados Unidos continúa siendo, como decíamos hace unos minutos, el país con mayor infestación. Hoy reporta más de 2,400,000 enfermos, y las muertes superan las 124,000. Detrás se ubica Brasil, con más de 1,1 millón de enfermos, y los fallecimientos rebasan los 53,000. En tercer lugar, como pueden apreciar, se ubica Rusia, con más de 613,000 contagios y 8,605 defunciones. Le sigue la India, con más de 481,000 enfermos y 15,042 fallecimientos. En quinto lugar, se mantiene Reino Unido, con 307,980 casos, y las muertes en tanto superan las 43,000. Vamos a centrarnos ahora en la situación actual de nuestra región, Latinoamérica, que es el epicentro de la pandemia. Vamos a ver los casos activos en la región. Después de Brasil, Perú es la nación más afectada por la pandemia. Hoy registra 104,514 enfermos. Detrás se ubica Colombia, como pueden apreciar, con 42,951 contagios. Chile informa esta jornada, 34,592 casos. Argentina ha registrado un aumento de los casos. Este jueves informa 33,939 enfermos, en tanto México reporta 23,205 contagios.